Hola, Ángel. ¿Cómo anda? Hola, querido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Es un gusto. ¿Estás muy bien? ¿Qué? Bien, querido, acá. No estamos tan bien, pero con un problemita en el ojo, ¿viste? Pero ya va a pasar, ya va a pasar. ¿Cómo está pasando la cuarentena? Y como todo, como todo ser humano, mi amor. En casa con la familia no salimos a ningún lado. Salimos cuando necesitamos algo para cenar, para almorzar, ¿viste? Si no, no, no salimos para nada. ¿Estás tranquilo ahí? ¿En Sarandí? ¿En mi casa? Sí, nene. ¿Cómo no voy a estar tranquilo? Si estoy con la familia, estoy rodeado de la gente que me quiere. Bueno, ¿cómo se está...? Como tiene que ser, correcto, nene, como tiene que ser. ¿Está en el barrio donde nació? No, 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 no. Me vine para Capitán, nene, hace... Pero hace muchos años, mucho. Yo vivía allá en Sarandí, ¿viste? La cena es... Partido de Avellaneda, ¿viste? Sí. Pero al poco tiempo de jugar en Boca, unos... ¿Qué sé yo? Tres meses, más o menos, ya compré la casa acá en Florent. Y sigo viviendo en Florent. Hace muchos años, gracias a Dios, la vi. Esa casa que usted dice, ¿fue con la ayuda de Alberto J. Armando? No, no, sí, me ayudó, me ayudó en el momento, no que me regaló el dinero, ¿eh? Me ayudó que yo no tenía peso, jugaba en la piña de Boca y no tenía plata, porque todavía no cobraba, no tenía contrato, ¿me entendés? Vivía de los premios, ¿me entendés? Y bueno, porque la casa era muy humilde, querido, muy humilde, no tenía vergüenza de decirlo, porque mis padres me dieron lo poco que podía, me lo daban, ¿me entendés? Y no daban para comprarse la casa. Y fui a hablar, hablé con el presidente, ya jugaba en la piña de Boca, ¿eh? Y le fui a decir que necesitaba vivir en una casa, y mi casa era humilde, de pobres, y no me dejó hablar, a mí no me dejó hablar. A los 15 días ya tenían el departamento, todo, ¿viste? Gracias a Dios y la virgen, ¿no? Pero yo le pagué la plata, mi amor, porque me la descontaba, ¿me escuchás lo que digo? Con goles, ¿te pagó? La pagué, la pagué, sí, sí, gracias a Dios y la virgen, sí. Que me ha regalado autos, sí, cero kilómetros, ¿no? Pero la casa no, la casa la pagamos, se la pagué. Porque ya después empecé a tener, hicieron ya contrato, todo, ¿viste? Y ya me sacaban un poco del sueldo. Incluso yo podía vivir de los premios también, ¿viste? De los premios solos, porque eran buenos premios, y en la época nosotros teníamos la suerte de ganar muy seguido, ¿entendés? Era muy difícil que no ganemos. Y bueno, así, acá estamos, nene, disfrutando. ¿Todavía tienen contacto con sus compañeros de aquel Boca? Con todos los queridos. Yo creo que debe ser el único club en el mundo, en el mundo. Que tenemos la suerte de que hace 20 años que los reunimos todos los meses a cenar. ¿Me escuchás? Algunos ya no están más, ¿no es cierto? Pero la mayoría, hace 20 años que estamos comiendo. A fin de mes, cuando llega a fin de mes, vamos a comer toda una parrilla allá, cerca de la bosca. Una parrilla muy buena, ¿viste? Y vamos, vamos todos los meses, mi amor, y los vemos, los reímos. Contamos las cosas de nosotros cuando éramos jovencitos, cuando éramos jugadores, ¿entendés? Pero es lindo eso, es lindo. ¿Cómo recuerda sus inicios allá en Boca? Fueron maravillosos, nene, maravillosos. Aparte, agradecido por Dios, por la Virgen, por todo, ¿no? Porque me tocó la varita mágica, ¿me entendés? Yo ni yo pensaba que iba a jugar en Boca y en la primera al poco tiempo, ¿entendés? Y son cosas lindas, que si vos a veces te pones a charlar con la gente, así con la gente que te para de Boca, y son alegría, son alegría y satisfacción, y no porque le di el gusto a mi madre y a mi padre, ¿me entendés? Ya no los tengo más, a ninguno de los dos, pero una satisfacción muy grande, muy grande, querido, muy grande. Y aparte que los tocó, ¿cómo te puedo hallarlo, viste? Hacerlo para, porque no estábamos acostumbrados al centro, mirá los autos, esto, el otro, ¿viste? Yo estoy en el pleno centro de flores, ¿me entendés, querido? Y hay muchas cosas muy lindas, muchas cosas muy lindas. Y, qué sé yo, y los cambió la vida, los cambió la vida, ¿viste? Con la vivienda, ¿no? Porque siempre la vida la tuvimos con mi vieja y mi viejo y los hermanos, ¿entendés? Y, bueno, el destino me, Dios me ayudó, me ayudó mucho, me ayudó. ¿Siempre supo que quiso ser futbolista? Y, no, yo no, sí, 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 porque yo jugaba mucho, jugaba mucho en los potreos de pibito, ¿me entendés? Ya de jovencito ya me iba a jugar, porque en ese tiempo había muchos clubes en los barrios, clubes de barrio, ¿viste? Y, y jugaba en todos lados, a la noche jugaba en todos lados, a todos lados. Terminaba uno, me iba para otro lado, para el otro. Después empecé a ser más grande, ya jugaba con los grandes, mezclaba con los grandes, ¿viste? Y yo siempre, siempre pensé que, que iba a jugar, que iba a jugar en una primera, pero jamás lo de boca, ¿no? ¿Siempre fue de mirar el juego, de gambetear, de una lectura importante del juego? Sí, nene, sí. Aparte, ¿sabés por qué? También sí, lo que me decís vos está bien, Silván. Pero yo siempre pienso que para jugar al fútbol se nace, nene. Se nace. Y yo, con el respeto de todos, ¿no? Todos los chicos que jugábamos juntos, con todos. Yo nací para jugar, nene, en serio. Le digo la verdad, no te voy a mentir nada. ¿Usted cree que el talento es algo que nace o es algo que se genera? No, no, se nace, pero también se genera un poco, ¿eh? Se nace para jugar, nene, pero también lo que decís vos, tenés que estar ahí. Yo estaba todo el día con la pelota, nene, perdón, todo el día. Yo le decía a mi vieja y a mi viejo, cuando yo era un pibe, que yo iba a jugar. Iba a jugar al fútbol una primera, pero no sabía de quién. Porque yo, abrí cuadra, quince cuadra de mi casa, allá en Sarandí. Estaba la cancha de Racing independiente. Podría haber jugado cualquiera de los donos, ¿cierto? Sí. Porque vivía cerquita. Los potreos estaban todos alrededor de esas canchas, por ahí, ¿viste? Y se me dio boca, nene, se me dio boca. Se me dio boca y se me dio boca. Fui agradecido a la vida, ¿eh, también? Porque como boca no hay, nene, como boca no hay. Hacerme caso a lo que te digas. No porque yo haya jugado en boca. Pero es muy difícil jugar en boca, muy difícil. ¿Es cierto que se probó en River? No, 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 no me probé en River. Fui a River, fui. Pero no me dejaron entrar, mi amor. No me dejaron entrar. Yo fui con mi padrino, ya no me olvido jamás. Porque en ese tiempo se usaba una citación, ¿entendés? Y yo fui con mi padrino, tomamos el tren y sin nada. Fuimos a suerte y verdad. Y cuando llegué allá, a River me dijeron los porteros que no podía entrar si no tenía la solicitud. Y no me dejaron, no me dejaron entrar. Mi padrino, ya que hablaba, hablaba. Y no, no lo convenció. Y no me dejaron. Y me tuve que venir. Tuve que tomar el tren otra vez, ¿viste? A Constitución, no sé a dónde, ¿viste? Era un pibe, era un pibe, era jovencito. Tenía 11 años. 11 años. Sí. ¿Usted cómo consiguió la citación para probarse en Boca? ¿Cómo la recuerda? Si yo te digo cómo, yo quedé en Boca o entré a Boca en la práctica. Estaba el nano de Anduvia, vos sos joven. Un fenómeno de dirigir a los pibes, ¿no? De toda la historia de Boca. Sí. Nosotros a la noche, en el barrio, jugábamos abajo del farol de la esquina, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Y bueno, y todos los chicos que jugábamos, eran todos amigos del barrio. Y había un chico que le gustaba mucho jugar, mucho. Pero, más o menos, ¿viste? Era más o menos para de las condiciones de él, ¿me entendés, nene? Pero yo pensaba que... Y me dice, bueno, a la noche, terminó el partido, me dice, Ángel, vos sabés que mi papá consiguió la solicitud. Y yo, ¿para dónde vas a ir? ¿A dónde te vas a ir a probar? O sea, me dijo a Boca. Le digo, ¿me podés acompañar? Porque éramos amigos, ¿viste? Y le digo, sí, ¿cómo no voy a ir? Hacía un calor, nene, mirá, no me he hervido jamás. Y le digo, sí que voy, vamos, bueno, el pibe contento, ¿no? Porque éramos amigos, papá tenía auto, mucha plata, mucho dinero, ¿viste? Y me dice, le digo, mirá, yo te acompaño, le digo, pero ¿puedo ir con mi padrino? Porque mi padrino fue mi vida, Dios fue para mí, ¿me entendés lo que te digo? Y me dice que sí, el chico. Voy, lo llamo a mi padrino, le digo, padrino, así, 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 le digo, un chico que va a ir. Lo que te estoy explicando a vos. Bueno, le digo, venga a las doce, padrino, le digo, venga a las doce, que de acá lo vamos con el auto del señor. Y lo fuimos, nene, lo fuimos, ¿sí? Acá, cerca de casa, hay un agronomía, un club muy grande, todavía está. Y lo fui a acompañar al chico, nene. Y el pibe entró, con botines, todo nuevo, le iba a comprar el padre. Y le dijeron que no, a lo último. Y mi padrino empezó, lo agarró al nano Gandunga, que era el que mandaba el director ahí. Y, pruébelo, pruébelo a él, pruébelo, pruébelo. Y el tipo no quería, nene, el nano Gandunga no quería, porque no tenía la solicitud. Lo vimos que en Rive, ¿viste? Vos sabés que mi padrino agarra y lo convence, viejo, de tanto que habló, habló, y habló. Bueno, dice, ¿de qué juega? Así la madre, hijo, ¿de qué juega? Y dice, juega de nueve. Me dice, bueno, que vaya al vestuario, que le pida una pecherita y unos, y un pantalocito furgo. Yo tenía zapatillas flecha, usaba, ¿viste? Otra cosa no podía usar, nene. Sí. Y bueno, y me dieron la camiseta, y me dice, es que juega de nueve, ¿eh? A los veinte minutos hice tres goles, ¿eh? Pim, 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 tres goles. Terminó la práctica. Y me dice, bueno. Ahora me dio una dirección, me anotó todo en un, ¿viste? Tenía que ir a Palermo, me dice. Le digo, ¿de qué voy a ir a Palermo? Le digo, señor. Me dice, te tenés que sacar dos radiografías de Tora. Al otro día, ¿viste? A Palermo, a sacarme la radiografía con mi padrino. Fui con mi padrino, me sacaron todo. Fui, la llevé a boca, todo bien, todo perfecto. Después tenía que ir mi mamá y mi papá a firmar. Sí. Eso, y firmaron eso. Y bueno. Y eso fue la... Ah, y cuando salimos de la práctica, nene. Cuando salgo de la práctica, yo me daba vergüenza. No podía mirar al pibe. Porque iban en el mismo ámbito, ¿me entendés lo que te digo? A usted lo aceptaron y a su amigo no. Claro, pero hoy me lleva a mí. Para que lo vaya a ver. Y a mí me aceptan y a él no. Yo cuando iba en el auto, de viaje para Avellaneda, donde vivía yo, yo me quería, me daba vergüenza. Lo miraba y no lo podía mirar. ¿Cómo estará este pibe? Decía, ¿viste? Y esa fue la historia mía de Boca, ¿no? De ir a Boca y de quedar en Boca. Sí, en contacto con el muchacho. Sí, con él y con mi barrio. Yo la casa que tenía, la arreglamos toda y está allá. ¿Me entendés? Sí, todavía está allá, gracias a Isla Virgen. La tenemos para comer asado. Y su primer día en Boca, ¿cómo fue? ¿Cómo lo recuerda? ¿Sus sensaciones? ¿Cómo fueron? ¿Vos me decís mi debut? ¿O cuando empecé en Boca a practicar? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo entró el club? Y cuando entré al club, viste, con un miedo, qué sé yo, me parecía que... Yo no lo podía creer, yo no lo podía creer que esté adentro de la cancha de Boca. Caminar por el césped de Boca, ¿ves? Es una cosa muy difícil, muy difícil. Pero lo supe valorar lo que me dieron, la posibilidad que me dieron, ¿me entendés? Al nano Ganduria lo voy a recordar por vida, porque él me hizo entrar, me hizo jugar, me hizo sacar radiografía. Y son cosas muy lindas, David, son cosas muy lindas. Yo siempre me acuerdo de esas cosas. ¿Tenía un ídolo que después lo vio, lo tuvo como compañero? Sí. Yo tuve un ídolo de verdad, muy grande. Aparte, ídolo, después va a ser mi ídolo todavía, ya falleció, viste, hace muchos años. Fue Ernesto Grillo. Vos no te debes acordar a lo mejor, Nene, ¿no? Pero Grillo, en ese tiempo, vino de Italia a Boca. Él le jugaba en Independiente, ¿entendés? Lo compran en Italia, lo compran en, no sé quién, en Lápolis, un equipo grande lo compró. Y después lo compra a Boca, y viene a... Viene a Boca. Y tuve la suerte de... De cuando debuté, dársela a él. Después le conté todo, ¿eh? Le conté todo. Le conté todo, como las cosas que él era mi ídolo. Un tipo bárbaro, un tipo bárbaro. Y me venía a buscar a mi casa cuando ya practicábamos la candela. Con el auto. Yo me quería morir. Me daba vergüenza subir. Porque yo no podía querer con quién estaba, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Aparte que fue un grande, famoso, un jugador, muy famoso, fue Nene. Vos sos jovencito, creo que vos ni lo viste jugar. No, no, pero... Pero más o menos habrás leído, habrás leído algo de Grillo. Sí, sí, cojó. Independiente. Él sí, él se empezó en Independiente, querido, sí. Y acá en River, en un año, no sé qué año fue, le hizo el gol a Inglaterra. Un golazo. ¿En el 66? No, no, pues el 66, no antes, me parece que no, antes, mi amor, no antes. Sí, sí. Pero yo estaba en la primera de Boca, pues, 63, pues, ¿eh? No me acuerdo la fecha, no me acuerdo. Todavía el partido lo televisaron, me acuerdo, porque yo lo vi por televisión. Y fue un recuerdo muy lindo, muy lindo. Después, viste, con el tiempo, ya vas, te vas acercando a los fenómenos, a los grandes que estaban en Boca, ¿viste? Y su debut, ¿cómo lo recuerda? Y me la pasé llorando cuando terminó el partido de mi casa toda la noche. Yo lloraba, lloraba de la alegría, de contento, no lo podía creer, ni mi mamá, ni mi papá, nadie, la gente, mis amigos del barrio que nacimos juntos. No lo podían creer, no lo podían creer. Tenía 17 años, 17 años, querido. Y, bueno, y el debut me salió, me salió bien. Me salió bien, gracias a Dios y a la Virgen. Dios me ayudó, ¿viste? Siempre tenés uno que te ayuda, uno o dos que te ayudan. Y, bueno, y después tenés que demostrar que el primer partido no fue de casualidad, ¿no es cierto? Que ganábamos, que las cosas me salieron bien. Después tenés que demostrar que tenés que continuar. Y me ayudaron mucho mis compañeros, queridos, muchos, muchos. Porque ya eran, ellos eran figuras más grandes, mucho más grandes que yo, ¿me entendés? Ellos habían pasado lo mismo. Y me adapté, me adapté enseguida con el respeto hacia ellos y a todos, ¿me entendés lo que te digo? Yo los trataba de ustedes, nene. Y después tuvimos la suerte con muchos de ahí, de Boca. Estar 12 años, la primera, casi, 12, 11, 12 años, nene. Y ya te adaptás, después te manejás de otra manera. Pero siempre con la educación y el respeto, ¿me entendés lo que yo? Sí. Y bueno, y así fue. Todavía los vemos, con muchos los vemos, nene. Cosas lindas de la vida, cosas lindas. ¿Y con quién se hizo muy amigo o con quién forjó una amistad muy fuerte de ese planteo? Mirá, lo que pasa es que después Ernesto Grillo falleció. Yo dormí, ¿cómo te llamás vos, nene? Bautista. Uy, igual que mi sobrino. Bautista, escúchame. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estábamos? ¿En qué regla? ¿Dónde estábamos? Si se hizo amigo con algún compañero. Sí, sí. Me queríamos mucho, me querían mucho, nene. Sí, pero siempre tenés a lo mejor más relaciones con uno que otro. ¿Me entendés? ¿Escucharon lo que te digo? Mi vida fue, de que se fue Grillo, fue Ratín. El Rata. Yo con el Rata, hoy le estaba contando a mi hijo. Le digo, ¿por qué él no me quería que yo había ido a Inglaterra en el Mundial del 66? ¿Me entendés? Me decía, no, no fui. ¿Y si usted se lesiona? ¿Cómo que digo? Te escucho. Usted se lesiona para esa época, ¿no? Sí, me lesiona y me tuvo que venir. Me tuvo que venir. Pero había jugado cinco de los cuatro partidos. Primero, que fueron antes, fuimos dos meses antes. Y lo hacían de tres, de cuatro, yo me quería morir. Y yo le dije, ¿cómo puede ser? Y bueno, ya me fui. Y este me decía que yo no había ido a Inglaterra. Y yo le dije, si te lo digo yo, ¿quién le dijo? Escúchame, no precisás averiguar en ningún lado. No te voy a mentir a vos. Y bueno, hago muchas relaciones ya hace dos años con el Rata. Yo tuve 12 años, nene, 11 años, y Europa, Andesia, el interior, con el Rata toda la vida. Sí, hasta el día de hoy. Aparte que, hasta el día de hoy, pero jugando en primera, 11 años, íbamos a los hoteles con él, con concentración con él. Y fue que él me aceleró, me aceleró en el sentido que me orientó, ¿me entendés lo que te digo? Me daba consejo de esto, porque él dice que había pasado de una familia humilde también, ¿me entendés? Y me contó todo, me contó, y lo amo, lo amo, lo amo. Aparte que tengo la suerte de verlo, ¿me entendés, nene? Es muy buena persona, yo, bueno, soy vecino de él. ¿Cómo, querido? Que yo soy vecino de él y se nota que es muy buena persona. ¿Vos sos de Tigre? No, de Vicente López. Ahora está viviendo, pena, pena. En Vicente López, acá. Él del Tigre se mudó, ¿eh? Sí, 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 yo tengo Vicente López, acá a dos cuadros, nene. Ah, ¿Vicente López? Sí. Está en Vicente López, sí, tenés razón, vive, sí, sí. Pero está muy mal, nene. ¿Sí? Está mal de salud, está mal de salud. Sí, está mal de salud. Pero él viene a comer con nosotros, lo traen. Cuando vamos todos los meses, viste, lo trae el yerno, porque él lo maneja, viste, nada. Sí. Y bueno, por ahora lo estamos viendo, nene, gracias a Dios y a la Virgen. Bueno, ¿cómo recuerda el título del 70? Y fue bueno, el 70 fue, yo gané el 64, 65, 69, 70, 71. Pero el 69 y 70 fueron los, creo que los más lindos, ¿no? Porque dimos dos vueltas en la cancha de Rive seguidas. Dos años, ¿viste? En la cancha de Rive, ¿no? ¿No crees lo que digo? Era jodido dar la vuelta olímpica. Los de Rive estaban todos locos, locos. Los querían desgollar, ¿no crees lo que digo? Y son cosas que no te olvidás, no te olvidás jamás. Cuando Armando en la entrevista le consulto a un familiar y me dijo que, no sé, era un dato verdadero, que usted le robó la boina a Madeo Carrizo. Sí, sí, sí. Me mandaron, nene, me mandaron. Me mandaron y... Te voy a contar la historia. Me mandaron y fui y se la saqué. No te voy a decir cómo, cómo lo que dice, porque por ahí tardamos un día. Y después, eso de esa gorra, mirá, la comentaban en todos lados. Fue una cosa, viste, que todavía se acuerdan, ¿eh? Todavía se acuerdan. Y qué sé, a los dos, tres meses me arrepentí. Me arrepentí, me arrepentí de corazón, de verdad, nene. Porque, ¿qué hice? Le hice una macana, porque él quedó mal. ¿Me entendés lo que te digo? Mal con la gente, me ríes con todo. Al más grande arquero que vi en mi vida. Fue a Madeo Carrizo. Mira, te lo juro, por la tumba de mi madre, nene. ¿Sabés lo que hice? Un señor que estaba en Boca, trabajando en Boca, es de la comisión, me dio el teléfono a él, porque vivía allá por la cancha arriba. Sí. Y vos sabés que me dio el teléfono y lo llamé. Lo llamé, nene. Y le pedí de todo, le dije de todo. Todo, que me perdonaba por vida, que esto, que el otro, porque me había equivocado, me habían mandado. ¿Sabés qué tipo que es, nene? Un tipo espectacular. Y no me dice, ya pasó, no te haga ningún problema. No, pero tengo el dolor de lo que pasó con usted, porque me hubiera atrevido, ¿no? Porque yo le decía lo que te dije a vos, el mejor arquero de la historia de River. Fue el mejor del mundo, me parece, como arquero, ¿no? Y bueno, y cuando cumplía los años, lo llamaba. Me acordaba y lo llamaba, le decía, hola, maestro. Hola, rojita. Y todo el tipo contento, un tipo bárbaro, nene, bárbaro. Pero quedé bien con él y la familia, ¿no? Porque me supe disculpar, que había cometido un error. ¿Usted cree que hoy en día se perdió en esos valores de, por ahí la chicana, que por ahí sale un jugador y carga a la hinchada? ¿En esa época pasaba? Y sí, era así, sí, sí. Depende, nene, depende de cómo es el jugador de fútbol, ¿entendés? Hay tipos que por ahí te mandan a, qué sé yo, a morir todos los días, ¿entendés? Pero ahora cambió un poco. No hay esas cosas. Antes se usaba más eso. Hacerle algo al contrario, ¿viste? Cualquier día no entendía, operarlo en el túnel. Pero ya cambió todo, nene. Ya no, eso no existe más, no existe más. Porque ya, ¿cómo te puedo decir? La educación fue toda la vida igual, ¿viste? Pero eso le sale a uno. Me escuchás, nene. Después te arrepentí, como me arrepentí yo, ¿entendés? Y estoy tranquilo porque él falleció hace poquito, ¿viste? No hace mucho, nene. Sí, hace poco. Cuando empezó la cuarentena. 93 años tenía, ¿eh? Sí, sí, sí. Falleció a los 93 años. Hace tres meses, cuatro meses, cuando ha llegado, sí, sí, sí. A los dos días que empezó la cuarentena. Fue un grande de verdad, te lo juro, Poimán. Un grande de verdad. Y la gente de arriba me quería desgollar. En serio, te digo, nene. ¿Cómo recordas clásicos de aquella época? Y eran lindos. Eran lindos. No, el jugador te sí esperaba. Todos te sí, pero... Yo me adaptaba a saber qué era la gente. A la gente, nene. Lo que era 20 días antes, la gente. Era una cosa impresionante. Ya empezaban los comentarios. Y se iban a las 10 de la mañana con el sándwich abajo de la mano. Yo los veía, nene. Cuando, ¿viste? Se iban con el sándwich y miraban los tres partidos. ¿Me entendés, querido? Sí. Se veía... Era otra cosa, otra cosa, nene. Me parece a mí que cambió mucho. Que cambió. ¿Para bien o para mal? No, no. Para bien. Para bien, nene. Para bien. Y ese día, ahora que me acuerdo, ese día de la gorra, fueron cuando murieron las 71 personas de Boca. En la Puerta 12. En la Puerta 12, claro. Sí. ¿Cómo recuerdas ese momento? Fui mal, nene, mal. Porque... Para cómo era la gente de Boca, viste. Vos conocés la cancha de River, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando traían a la gente que había fallecido, lo entraban por el vestuario de nosotros, donde nosotros lo estábamos cambiando y eso, viste. Y de ahí salían al túnel y los ponían en la cancha de acletismo, viste, que está la cancha de acletismo alrededor de Boca. Sí. Y los ponían ahí, nene. Y nosotros pasaban por delante nosotros, en el vestuario. Era bravo, era bravo, querido. Y después, a la noche, ir al velorio, porque los velaron a mucho en Boca, viste, nene. Sí. Y tuvimos que ir todos. Y te duele, te duele porque eso, toda la vida, te daban la vida. Todos los domingos, ¿me entendés? Vos jugabas de visitante, cuando iban los visitantes, viste, iban 30.000 personas, 25, 30.000 personas a ver a Boca. Cuando jugabas de local, 40, 50.000. ¿Cómo no te vas a acordar de esa gente, mi amor? No te podés olvidar nunca. Después del 72, usted va a Perú a jugar. Sí, no sé si fue el 72 o el 73, sí, querido. Sí, más o menos, sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese paso por Deportivo Municipal, no? Sí, sí, sí. Fue el mejor año de la historia de Perú, de los jugadores que había. Había muchos jugadores, nene, muchos. Incluso dejó en la cancha de Boca, dejó afuera Argentina, pero bueno. Sí. Y tuve el gusto de conocerlos a todos. Claro, mundial, sí. Perú los deja afuera, en la cancha de Boca, jugaron. Sí. El técnico Adolfo Pedernera, de Argentina, ¿no? Pero tenían muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Jugadores que jugaban bien de verdad, ¿eh? Bien de verdad, te digo. Fue un paso... ¿Cómo querido? Fue un paso muy rápido, por Perú. Fue dos años, nene. Dos años, dos años. Fue con mi familia, con mi señora, con mi enfermero, tío. Pero la pasé bien, nene, la pasé bien. La pasé bárbaro, bárbaro. Cosa que tampoco me había olvidado, ¿no? Aparte, en ese momento gané mucha plata. Porque Armando me regaló el pase. Y el pase lo vendí yo, ¿me entendés? Lo que quiero que diga. Sí. Así que, vamos a Perú. ¿Y se acuerda por qué le regaló el pase? ¿Fue como un premio hacia usted? No. No sé si fue un premio, pero salió de él, nene. Salió de él. Y me dijo, yo te voy a regalar. Porque a él, a lo mejor le dolió que me vendieron, no me volvió él, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por ahí el hombre se arrepintió, ¿me entendés? Y me dice, bueno, vos no te hagas ningún problema. Dice que yo te voy a regalar el pase. Lo dijo así, ya me quería ir. Un ratito, ¿entendés? Y me regaló el pase. Pero era plata, porque el dólar en ese tiempo estaba uno por uno, ¿viste? Sí. Y me agarré toda la plata para mí. Todo el dinero que era el pase me lo agarré para mí. ¿Cómo fue ese momento de que a usted le ofrecen irse a Real Madrid y dice que no? ¿Cómo que? Hoy lo conté, hoy lo conté. Lo conté a un amigo mío que hacía mucho que no lo veía. Sí, fue una cosa muy ligera, Nenés. Porque nosotros fuimos a jugar a Marruecos. ¿Sabés lo que es Marruecos? Sí, sí. Casa Blanca. Está abajo de España. Hicieron un cuadrangular en Marruecos. El equipo de ahí, el Real de Madrid, el mejor equipo de toda la historia. Díaz de Madrid, Puska, Di Stéfano. Tenían un buen derecho Copa, que sabés lo que era. Por Dios. Un equipazo de la... Y ganamos nosotros el primer partido y ellos ganaron y jugamos la final en Real. Y Boca. Perdíamos 1 a 0, Nenés. 1 a 0 perdíamos. Y tuve la suerte de hacer dos goles. Era jovencito, yo no entendés. Tuve la suerte de hacer dos goles. A la noche... Porque fue una copa... Es una copa importante. Todavía está en Boca esa copa. La tienen en Viltrina, eh. En el Museo está. ¿Cómo que digo? En el Museo está todavía. Está, mi amor, sí, correcto. Tenés razón. Están en el Museo, sí. Y yo con el Rata morí. Yo dormía con el Rata en la habitación, todo, viste. Y lo dan... Termina el partido, festejamos todo ahí, cenamos. Y lo dan libre. Después del partido. Lo dan libre para salir a donde queramos nosotros hasta el otro día. ¿Me entendés? Y yo, ¿con quién me voy? Con Ratín. En Ratín no tomaba ni... Ni Coca-Cola, viste. El Rata fue muy metódico. Y me dice, bueno, vamos. No, perfecto. Y fuimos, salimos. Llegamos como a las seis de la mañana, viste. Pero teníamos libertad, ¿me entendés, tío? Sí. Y... Bueno, llegamos al hotel, nene, todo como tiene que ser. Fuimos a la cama a dormir con el Rata. Los dormimos a las ocho de la noche, toca... A las ocho de la mañana, perdón. ¿Qué hace? Los tocan la puerta. Pum, pum. Me levanto, ¿no? Abro. Era un... Esos vigilantes que llevaban armando, viste, de costudo, de costudo, digamos, ¿me entendés? Sí. Me dice, Ángel, me dice, vaya abajo a la SUI, no sé cuánto, que don Alberto quiera hablar con usted. Cuando, mirá, nene, cuando me dijo así, mirá, acá, acá, ¿sabés cómo estaba? Digo, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado? ¿Verdad? Era avivado que salimos, o que lo habrán dado libre, ¿me entendés? Y estaba con la esposa, no me lo vio jamás. Y me agarra así de movida, y me dice, escúchame, le digo, sí, don Alberto, le digo, me dice, ¿querés ir a jugar al Rey de Madrid? Así, nene, como yo te hablaba vos, él me habló bien. ¿Sabés lo que le dije? Sí. Sin pensar, no. Yo era un pibe. Me escuché a los tíos. Y porque me quería... Ya había hablado él, cuando terminó el partido del pase mío, viste, con el presidente del Real de Madrid. Y le dije, no, no. Ah, no, me dice, no, ¿querés ir a estar? Y le digo, no, no, yo me quedo en Boca. Me tocó acá el hombro, me dice, bueno, vaya. Y me fui. Fueron cuatro palabras, después me volví loco. Después digo, ¿qué? ¿Puedo decir una cosa? Digo, qué pelotudo que puedo decir. La plata que duro ha ganado ahí, nene. ¿Me escuchás? Y lo dejé, lo dejé, le dije que no, no, no y no. Sí, esto ya lo conté muchas veces, querido. Sí. Después, bueno, tuvo... Y me quedé en Boca, me quedé en Boca. Bueno, tuvo que retirarse en 78 en Argentino de Quilmes. ¿Por qué eliges el club? No, perdón. Pero no, nene, lo hacía porque me gustaba la pelota. Yo quería ir a jugar a otro equipo grande. Va, grande. Más equipo que en Argentino de Quilmes. Y vos, yo me compré los zapatos, mi amor. ¿Está para qué vinieron a buscar? Para que los salve del descenso contra Tigre. Sí. Jugaba el último partido en la Cancha Tigre, ¿viste? Y jugué cinco partidos nada más, nene. Me compré los botines yo, mi amor. Después fui a Chicago. Pero eso fui por política. Por política. ¿Estaba de Paoli ahí de presidente? No, al hijo del padre de Niembro, Niembro. ¿Viste el periodista Niembro? Sí. El padre era presidente de Chile. En ese tiempo era el presidente de Nueva Chicago. Sí. Y me lleva un hombre que era de la política, muy conocido. Vos sos joven, pero a lo mejor te acordás. Herminio Iglesias. De Avellaneda. Herminio Iglesias. Lo escuché, sí, sí. Todo por él. Me hizo todo él. Porque, ¿viste cómo son los políticos? Se arrenan. Y bueno, me tenían que dar 10.000 dólares. Arreglé por 10.000 dólares en la mano. Y lo que iba a ganar por mes, ¿verdad? Arreglé. Y no, a los tres partidos fui a buscar la plata. Y no, en la AFA, porque estaba en la AFA ese paulino miembro. Y fui a buscar los 10.000 dólares y Dios me lo dio. Que no me podían pagar. Le digo, bueno, chavo. Los miembros, le dije, no sé cómo le dije. Le di la mano y no fui más. Soy bravo, Niembro, Niembro. Con la plata soy bravo. Si vos me prometés una cosa, yo prometo todo lo que cumplí. Aparte es que jugué cuatro o cinco partidos y se nabra la cancha. Sí. ¿O que era rojita? Bueno, pero la mayoría de la gente de Chicago es de Boca también, ¿me entendés lo que te digo? Que era para las canchas, nene. Cuatro partidos y vamos para allá, para allá. Pero era terrible la cancha. En serio, te digo. Y le dije, no. Después le dije, no, no. Me voy, me voy. ¿Por qué no? No me respondió. No me permitió lo que me dijo. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Y no, le dije, no. Yo tenía para comer. ¿Me escuchás lo que te digo? Y en sus 15 años de carrera, ¿cuáles fueron sus momentos que más le marcaron? Sus tres momentos más importantes que lo marcaron como futbolista. ¿Que me marcaron? ¿Pero quién? ¿Vos decís la comisión? ¿Los jugadores? No, no, que lo marcaron como futbolista o que diga, este es un recuerdo muy importante para mí. No, tuve mucho, no, ni mucho. Sí. Me marcaron mucho, mucho, sí. ¿Y un gol agónico que se acuerde? Uno de los que más te gustó hacer. ¿Vos sabés, Bautista, que todos me dicen lo mismo? Sí. Muchos periodistas, te digo, en serio. ¿Cuál fue el mejor gol? Como me estás explicando. ¿Cuál fue el mejor gol que hizo en su vida? ¿De qué se acuerdan? Y yo tengo una manera de pensar. ¿Viste? Hay otro pará que te dibujan la gambeta que hizo, esto, lo otro, ¿viste? Yo para mí, del primer gol no te podés olvidar nunca. Nunca en la vida. Eso me lo marco yo, ¿me entiendes? Para mí, del primer gol no me he olvidado jamás en la vida. Es como cuando estás con tu primer novia, no te olvidás nunca. Sí. ¿No es cierto? ¿Te pasó, Bautista, vos? No, por ahora no. Por el momento no. No, sí, verdad. Sí, sí. Fue el mejor. Fue el primero. No te olvidás nunca, Bautista. No te enojás. No te olvidás nunca, mi amor. ¿Contra quién fue? Contra gimnasia de La Plata en la cancha de Boca. Ganamos 1 a 0 con ese gol. ¿Cómo era un gol en esa época? ¿No era como lo que son de ahora? ¿Cómo se acuerda la cancha de esa época, el gol? No, la cancha de Boca fue toda la vida igual. No, no me puedo. Mi tiempo fue Boca, Bautista. ¿Qué te vas a olvidar de los goles que hacés en la cancha de Boca o de visitantes? A veces veías la tribuna y te querías matar. Te querías matar de la gente, lo que es la gente de Boca. No hay comparación, no hay comparación. Yo siempre digo, yo conocí el Coliseo en Roma. Y Boca es igual que el Coliseo. Cuando se mataban los romanos con esto, con otro. Boca es lo mismo. Cuando entrás a la cancha de Boca ya venís en el túnel y venís temblando. Porque tiembla todo, ¿me entendés? Las tribunas, todo es una cosa de loco. Y siempre jugás con la cancha llena. Con Boca, esté como esté en el campeonato, siempre jugás con cancha llena. Y eso es muy importante para el jugador. Y tenés que valorar a esa gente. Porque por ahí, estando en la cancha de las 11, las 12, el mediodía, ¿me entendés? Y la tenés que valorar. Porque nosotros, jugadores de fútbol, Bautista, se debió toda la vida a la gente. Al hincha, ¿me entendés? Son cosas muy importantes. En serio, te digo. La cancha de... La gente de Boca se merece muchas cosas. Muchos. Por eso dicen que es lo más grande que hay, ¿no? Sí. ¿Cómo ve el plantel hoy, actualmente? ¿Cómo, querido? ¿Cómo ve el plantel hoy, actualmente? La tele, no te entendí. No, ¿cómo ve el plantel hoy? Bien, 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 bien. Bien, bien, va, bien. Boca terminé... No estaba bien, Bautista, no estaba bien. Boca estaba jugando mal. Había jugadores que costaron mucho dinero, que no rindieron. Bueno, hubo problemas con el técnico, que no ponía a Tebe, que no ponía a este, que no ponía al otro. Y bueno. Bueno, y cuando agarra a este muchacho, el técnico, faltaban seis fechas para el campeonato. Boca venía jugando mal, ¿eh? Sí. Faltaban seis fechas. ¿Y quién se hace? ¿Quién se pone bien otra vez, Carlitos Tebe? Capuzano. Los últimos seis partidos, ese Capuzano no jugó, no estaba en el banco, nene. Sí. Y jugó los últimos seis partidos y la rompió. Carlitos Tebe la rompió. Villa, un fenómeno. El güey izquierdo, que nunca me acuerdo cómo se llama. Salvio. Salvio la rompió. ¿Quién más? Paul González. ¿Paul, cómo es? ¿Paul Fernández? Paul Fernández, un fenómeno. Vijo, en la media cancha, un fenómeno. ¿Y eso quién lo hizo? Lo hizo Carlitos Tebe. Los demás siguieron el mío, ¿viste? Y salió campeón, nene. Salió campeón en... Faltaban seis fechas. Y ganó todo. Ganó los seis partidos. No sé qué me escucharon. Pero evolucionó mucho. Pero no venía bien Boca. Y este muchacho me parece que le encontró la línea, ¿me entiendes? ¿Usted cree que con la nueva dirigencia se acomodó el equipo? No, no. Acá son los jugadores, ¿eh? Los subjugadores y el técnico. Como te orienta el técnico, ¿me entiendes? Yo creo que el técnico lo plantó bien. Sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Acá el técnico es importante. Bautista es muy importante. Pero el jugador es más, ¿eh? Lo que ganan los partidos son los jugadores, Bautista. Y esto... Yo lo veía todo el año. Capuzano en el banco. Y cuando fue otro partido fue el mejor del mejor, pero lejos. ¿Me entiendes? Un fenómeno. No sé si va a seguir con este esquema este muchacho. ¿Viste? O comprará, no sé cómo es. ¿Me entiendes? Pero fue muy bueno. La levantada que hicieron fue muy buena. Muy buena. Y justo contra Riven. Le pasa a Riven esto, ¿viste? Porque Riven ya tenía el campeonato ganado prácticamente. ¿Me entiendes? Sí. Y bueno, salió todo redondo. Todo redondo. Para el técnico, para los jugadores, para todo. Para la gente. La gente no lo podía creer, ¿eh? Sí. Yo estaba en la cancha ese día. Yo también. Yo estaba en la cancha. Estaba en la cancha. Sí, querido. ¿Cómo es su relación con Riquelme? Lo veo muy seguido en el palco. Estoy bien, nene. Estoy bien. Yo no es porque me quieran mandar la pata. Pero yo estuve bien con todo, nene. ¿Cuántos presidentes tuvo Boca? Vamos a suponer seis, siete, ocho. Yo estuve con los ocho. Nunca estuve con los ocho. Redondimos para diez. Ahí está. Sí. ¿Cómo que dio? Redondimos a diez, si quieres. Yo siempre quedé. Quedé. ¿Me entiendes? Y yo estaba laburando con Jibaudo. Con Gribaudo, sí. Con Gribaudo, Gribaudo, ¿no es? Sí. Estaba con ellos. Pero yo lo que pasa es que ya había laburado ocho años con Ameale. ¿Me entiendes? Y ahora sigo estando en Boca. ¿Va a escuchar lo que te digo? Yo nunca tuve problema con nadie, nene. Nadie, con nadie. Porque no me metía en los que me tenía que meter. ¿Me entiendes, eh? Sí. ¿Y los ciegos por la calle? Es maravilloso. Bautista. Con la gente es maravilloso. Por Dios. No, pero te quiero. Yo no te quiero decir nada. Bautista. Pues yo voy al interior y lleno todo donde voy. Ahora, actual, eh. No, me quiere mucho la gente. O me hice querer, ¿viste? Me hice querer porque soy... Pienso que soy buena persona. Valoro a la gente, como te lo dije hace un rato, que valoro mucho a la gente. Y más la gente del interior. ¿Sabés? Cuando vas al interior, la gente te da la vida, te da la vida. Sí, sí. Es muy importante. La gente, muy importante. Siempre lo voy a tener en mi mente, ¿no es cierto? No me voy a olvidar lo que... ¿Por algo usted tiene su estatua del club? Bueno, pues hay que saber lo que pasa. Es que, nene, que uno se la ganó. Yo creo que regalar no te regala a nadie nada, perdóname, ¿no? Pero yo como futbolista creo que me la gané. Y como persona. Sí. Yo soy muy dado con la gente, ¿eh? A mí, si me toca sacar una foto del interior, vas y te sacas. O sea, ves la foto que te sacan, la peña, ¿viste? Saco con todo el mundo. No lo hago de falso. Lo hago porque, ya te lo vuelvo a repetir, quiero mucho a la gente de Boca. O sea, por el sacrificio que hicieron toda la vida, por todo en serio. Sí, por eso. Y la gente me quiere mucho. Y también como jugador un poco, puede ser, ¿no? Bueno, Rojitas, te quiero agradecer mucho tu tiempo. No, para nada. Para nada. Y, bueno, cuando pase todo esto, me gustaría hacerle acercar unas pequeñas cosas que hacemos con un club de coleccionistas. Unas cartas. Sí, sí. Bueno, firmaron varios de su época. Así que, para que después las tenga usted. Bueno, Bautista, ha sido un gusto, un placer grande poder charlar con vos. Y sos un chico que te desenvolve bien, aparte que sos jovencito. Y estoy a tus órdenes. Llamame cuando quieras, que voy a estar a tu suerte. Conmigo no vas a tener. Bueno, muchas gracias. Mirá que no me quiero mandar la paz, ¿eh? Te mando un beso y un abrazo grande. Bueno, un abrazo muy grande, Rojitas. Un placer. Un gusto conocerte, ¿eh? Chao, mi amor. Chao. Chao, querido. Gracias. Que siga bien. Gracias. Gracias.